Son una conocida familia de San Pedro de la Paz. Ocho integrantes de Los Béjar fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de Investigaciones de Concepción. Fue tras un allanamiento que se encontró esto. Cerca de 1.300 dosis de cocaína base y 300 de marihuana, valuadas en 2.800.000 pesos. Aunque lo que más llamó la atención fue quien es considerada la líder del clan. Se trata de esta mujer de 86 años, la que es indicada como la cabecilla del grupo. No, 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 no. Pero usted era la líder de esta banda, ¿no? No, nunca. Yo nunca me he metido en nada. No es que ahora, no. Es que al menos cinco de los detenidos contaban con antecedentes policiales por hurto, robo con intimidación y tráfico de drogas, entre otros delitos. Existe una jerarquía. Y dentro de esta jerarquía, obviamente, se utiliza, dentro de la definición también dice que cometen hechos ilícitos, ¿verdad? Para lucrarse. Y dentro de ello es probable que sí la mujer forme parte importante dentro de la dirección de la misma. Pero no solo drogas se encontró en poder de los Véjars. Además, se decomisó esta arma con cinco cartuchos, 667 mil pesos en dinero en efectivo, balanzas y este vehículo Hyundai Tucson. Una diligencia en coordinación con la Fiscalía y con el Tribunal de Garantía de San Pedro, que permitió el ingreso a tres domicilios en San Pedro y a la detención de ocho sujetos vinculados al delito de microtráfico de drogas. Algunos de los Véjar tienen vínculos con el extranjero, incluso fueron conocidos como lanzas internacionales. Ahora quedaron a disposición de la justicia.